¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de Estilocracia y en esta cápsula vamos a tocar un tema de sudaderas con capucha, a ver qué les parece. Todo el mundo es fan de las sudaderas con capucha y no es extrañarse. Al fin y al cabo no hay ninguna otra prenda que resuma tan perfectamente el inicio del fin de semana y las noches de domingo viendo Netflix. Sin embargo, al ser una prenda tan esporta y casual, hay que saber cómo vestirla. Por eso, ahora en Estilocracia, hemos hecho una selección de sudaderas con capucha para este 2020. Esto suena como una contradicción en términos generales, pero desde que la ropa deportiva obtuvo el sello de aprobación de la alta costura, las sudaderas con capucha se han vuelto apropiadas para códigos de vestimenta más inteligentes. Entonces, apégate a los colores neutros y encontrarás que una sudadera con capucha se ve muy bien sobre unos jeans a la medida o debajo de un abrigo. Y vamos a ver primero la sudadera Koss. Koss es una de las mejores marcas de moda casual. Se lanzó en 2007 como parte del grupo H&M. Las colecciones de sudaderas de la marca tienen una estética moderna con un enfoque en la función y la simplicidad. Cada pieza está diseñada para vivir más allá de la temporada. Koss ha sido fundamental para llevar esta estética limpia y escandinava al consumidor cotidiano. Visita su página web y asómbrate con el estilo único de sus sudaderas. La marca RACE Cuando se trata de sudaderas con capucha, RACE marca una tendencia. Al comprar aquí, encontrarás una selección refinada de primera calidad que logra abarcar la línea entre lo temporal y lo moderno. RACE se distingue de sus tiendas vecinas por su estilo elegante y sin complicaciones y por el uso de materiales de alta calidad. Por algo sus sudaderas no son de un precio bajo, pero valen muchísimo la pena. Veamos ahora las BEAMS PLUS La obsesión inmortal de la moda masculina japonesa con todas las prendas vintage americanas, utilitarias y laborales, se encapsula perfectamente con la marca BEAMS PLUS. La alta etiqueta es la característica de la extensa franquicia BEAMS que ha estado equipando a los compradores adminerados desde el año 1999. Encontrarás una mezcla de estilos lisos y estampados con una construcción japonesa de primera calidad. Veamos ahora Polo de Ralph Lauren Las sudaderas con capucha de la marca son elegantes y despojadas con nada más que el famoso poni bordado para adornar. Cómodas y versátiles, puedes usarlas debajo de una chaqueta vaquera o debajo de un blazer sin estructuras. Y hablemos de sudaderas para todos los días. La sudadera con capucha de todos los días es siempre fiel al viejo guardarropa casual de un hombre. Generalmente no tienen estampados ni marcas y vienen en un color neutral que se puede usar con cualquier cosa, sobre unos jeans o joggers y con una chaqueta de motociclista o una bomber jacket. Ahora hablemos de adidas. Nunca fallarán porque siempre se verán bien, ya sea que elijas una con las famosas tres rayas de la marca o con el motivo del trébol. En definitiva, estarás usando un clásico. Y veamos ahora las Stussy. Stussy es uno de los nombres más antiguos y es ampliamente reconocido por comenzar la escena prácticamente solo. La sudadera con capucha es uno de los artículos básicos de la marca y aparecen nuevos diseños cada temporada. Su estilo la vuelve una marca audaz, contemporánea y auténtica. El streetwear es lo suyo. Veamos ahora la marca Carhartt. Carhartt tiene una reputación excelente gracias a su portabilidad y robustez, especialmente con la introducción de su línea Work in Progress, tan reconocida por su estilo de ropa de calle. Estos factores combinados la convierten en una de las mejores opciones para encontrar una sudadera con capucha tan resistente como elegante. Ahora que si quieres lujo, como de garzón de rey Kawakubo, ha sido reconocida en los círculos de la moda por sus diseños innovadores fuera de lo común. La línea Play de la etiqueta combina estos rasgos característicos con un estilo amigable para la calle. Una sudadera con capucha de CDG Play no será nada barata, pero es una pieza atemporal de una etiqueta líder en la industria. Te sugerimos explorar un poco sobre esta fascinante marca. Ahora ya tienes una lista de las mejores marcas que presentan sudaderas con estilos únicos y calidades insuperables. Por eso no las ves en todos lados, pero si quieres estar en tendencia, revisa sus colecciones. No todas tienen precios elevados. Y gracias por ver este video amigos. No olviden darle like, compartir y activar las notificaciones. Y nos vemos en la próxima Estilócratas. Muchas gracias. Amigos Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.